Hola amigos de YouTube, en este tutorial les voy a enseñar a como cambiar el comentario al español aquí en el PES 2012 Bueno aquí si se van a dar cuenta, opciones del tema, idioma, el texto en pantalla lo tengo en español, todo bien Pero idioma, comentarios, esto es lo que me falta Así que lo que vamos a hacer, yo me voy a salir del PES para, era maquinera nomás, la voy a sacar Bueno ya se dieron cuenta, ahora lo que tienen que hacer es irse a la descripción del video Descargar el link que les voy a dejar ahí, y después de haberlo descargado les va a quedar este archivo Winrar Le dan en extraer aquí, extraer aquí Bueno esto no les va a aparecer porque yo ya lo tengo Oh, me equivoqué, esperense Aquí se va a demorar un poco, esperamos Bueno ya, ya extrajo Y aquí Esto le tiene que quedar, ok Es esto Bueno, esto lo cortan, o copian mejor, copian Copiar Después se van a mi PC Donde lo tienen, tiene instalado el PES Ok Disco local C Ahí se puso un poquito lento Ahí, archivo de programa Konami Revolution Soccer IMG Y aquí lo pegan Ahí lo ponen pegar Ahí esperamos un poquito Ahí está, ok Bueno y ahora lo que hacemos Es abrir nuevamente el PES 2012 Ok Yo lo voy a cortar nuevamente para que no se me va a alguno Bueno, ya entramos nuevamente al PES Aquí en System Opciones Sistema Idioma 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 Comentarios Aquí Apareció Ahora El Español Latinoamericano Ya lo seleccionan Y voy a iniciar un partido A ver si se puede Para que vean que están en español Estos son los comentarios del Fox Sports Ok Vamos a esperar a que hable en los comentarios A ver si se me vea un poquito Se me vea un poco cortado porque No lo tengo muy bien configurado el El Prap que estoy usando yo Para grabar el juego Bueno pero solo para que vean Que está en español Ok Vamos a esperar a que hable en los comentarios Jajaja Hola que tal Muy buenas tardes Si algo le faltaba A esta jornada maravillosa Que estamos viviendo con Fox Sports Bueno y si se dan cuenta Están hablando ya Están hablando Eso 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 fue más o menos lo que yo quería A ayudarles A tenerlo en español Y en Fox Sports Que muy bueno Bueno Eso Ha sido todo Gracias por ver mi video Denle me gusta Si le funcionó Comenten Y suscríbanse Gracias por ver el video Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse